Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad, con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal, hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Diseño bajo, medio y alto. Modulamos el fuego de alto grado máximo. El tipo de superficie inferior de la placa de calentamiento se energiza y se calienta. A continuación, el líquido en la olla se promueve para alcanzar el punto de ebullición para que los alimentos se cocinan. Y la base de la sopa en la olla se calienta de manera muy uniforme durante todo el proceso. Por lo que no hay sobrecalentamiento local como en un restaurante típico de olla caliente que hace que la sopa a hervir y salpicar y quemarse. Después de añadir una serie de ingredientes como bolas de pescado, palitos de carne de cangrejo y carne de vacuno. Se cocina una humeante olla caliente de pequeño tamaño. Puede seguir añadiendo sopa e ingredientes durante el proceso de cocción. Y también mantenerla caliente con la ayuda del sistema de control automático de la temperatura. Además de la olla caliente. También probamos la olla de gran capacidad para hacer guiso de pollo. La capacidad es tan grande que no importa el pollo entero. Y la placa calefactora de superficie segura permite guisar el pollo entero. La sopa se calienta uniformemente. El guiso tiene un sabor delicioso y los condimentos se extienden uniformemente por toda la sopa. Maravillosamente. Experiencia de fritura en la sartén multifuncional Moffey MR 9008. Terminada la prueba de la olla caliente. Pasamos a ver la experiencia general de la fritura. En este punto. Basta con retirar la olla profunda y sustituirla por la sartén para carne. Aquí tenemos que mencionar otro gran diseño de uso de la olla multifuncional Moffey. Tomamos una foto de detalle de cerca. Se puede ver que. A diferencia de otras ollas multifuncionales y ollas de fondí eléctricas. Las diversas sartenes multifuncionales de Moffey. Se envuelve alrededor del diseño del borde. Los dos principales beneficios son. En primer lugar. Evita que el aceite de cocina. La espuma de la carne. Las verduras. Etcétera. Caigan en la placa de calentamiento al freír. Y la limpieza no será tan incómoda. En segundo lugar. Al sustituir la placa para tomar la comodidad. Sin el uso de otras herramientas auxiliares. Otra gran prueba de la experiencia humana adecuada. Además. También preparamos un trozo de salmón como uno de nuestros artículos de prueba. Debido a que el pescado es más tierno en comparación con la carne de vacuno. La cocción a la parrilla presta más atención al calor y tiene mayores requisitos para la sartén antiadherente. Como se puede ver en la imagen de movimiento. La cocción es bastante buena. No solo no aparece la sartén pegajosa. El pescado frito y roto. Pero el color y el sabor es más excelente. Y hay una hermosa placa de hierro al horno marcas. Moffey MR 9008 Olla multifuncional Otra experiencia de placa multifuncional. A primera hora de la mañana. Basta con echar un huevo y dos trozos de bacon o jamón en la sartén redonda. Luego ir a lavarse los dientes y la cara. Y en unos 5 minutos tendrá un nutritivo desayuno. Cabe mencionar que cada sartén está diseñada con un doble revestimiento. Por lo que hay muy poca grasa y humo. Y la oportunidad de no producir humo abierto durante el proceso de cocción. Experiencia de vapor. Bollos de maíz cangrejo peludo. Huevos al vapor rollos grandes. En el 1400 W de alta potencia. Son capaces de rápidamente al vapor. Para traer una nueva experiencia de vida. Muchos niños en el sur puede ser al vapor a través de. Haciendo pescado al vapor costillas al vapor bolas de arroz glutinoso. No es para ayudarle a ahorrar el dinero para comprar muchos. Muchos tipos diferentes de ollas A. Si ustedes están interesados en nuestros videos, recuerda seguirnos con nosotros. Ranggook más de 4500 restaurantes. Nosotros vamos a seguir sorprendiendo. Nos vemos.